El 24 de julio se celebrará el segundo circuito de golf de Andex a favor del proyecto Planta Cero en Iberostar Real Club de Golf Novo Santipetri. Las inscripciones ya están abiertas y el donativo para los no socios consiste en 60 euros y para los socios 30. El evento está limitado para mayores de 18 años y la modalidad será individual Stabelford. Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, al ganador Scratch, al mejor clasificado senior caballero handicap y damas seniors. Los premios no serán acumulables excepto bola más cercana y driver más largo. Además habrá premios especiales en los hoyos del campo. Cabe destacar que la salida a tiro será a las 9 de la mañana y la entrega de premios será sólo para los participantes al finalizar el torneo.